El nuevo escándalo de la Chippo Vicky Zipolitaquis tiene un imán para los líos Se le despega uno y atrae otro En este caso, la producción de A la Tarde accedió de manera exclusiva A los chats que la dejan pegada con una deuda gigante Sus ex vecinos están furiosos Señoras y señores, con ustedes los Chipolichatis Lo que pasa es que la mina tiene un pedo atómico Se casó con un banquero de Wall Street Y duró lo que un pedo en una canasta Y el flaco le cortó la tarjeta Se fue porque no quería garpar 6.000 dólares por mes el alquiler El fulano no le pasa guita Él era el único que garpaba la mitad Ella ni Jota La palabra de los ex vecinos contra Vicky es contundente Sin ir más lejos, le iniciaron acciones legales para que abone toda su deuda Pobre Chippo, no para de ir a tribunales Bienvenidos a mi casa Amo ser anfitriona Después de ver todo esto, desde la producción de A la Tarde nos preguntamos ¿Cómo haría Vicky para pagar la gigantesca deuda que tiene? ¿Vos viste que los chats de los consorcios, los grupos de papi, de mami, de vecinos, los grupos en general Son como una usina de información Si podría ser una serie en Netflix Bueno, te vamos a mostrar los chats exclusivos en instantes Que cuentan cómo están los vecinos hoy que tienen que meter la mano en el bolsillo Y pagar lo que no pagó Vicky Zipolitakis Imagínatelo Imagínate que siempre es molesto tener que pagar así Cuando un vecino se atrasa Bueno, un tiempo lo bancas, qué sé yo Pero cuando es una pelota de plata Y más en estas épocas que corren Enseguida, en instantes, no vas a poder creer esos chats Más info, Débora Dama Recién hablábamos de si era estratega o no La realidad es que Separados o con la división de bienes Vicky Zipolitakis corresponde que pague el 50% de lo que tiene que ver con su hijo Obra social y algunas cuestiones El departamento, el alquiler Lo que le importa ¿Es a nivel legal así? Así está resuelto Es el convenio que ellos se arreglaron Mi 50 y 50 La realidad es que era un alquiler extremadamente elevado En dólares Y por eso cuando llegó septiembre, fin del año pasado Finalmente se retiró ¿Qué piden los vecinos? Y por qué yo digo que es una gran estratega Y es un juego de palabras la cuestión de estrategia Porque desde mi humilde punto de vista Por lo que sé No puede abonar esa cuestión Por eso se termina yendo Claro La realidad es que Los vecinos solo se tienen que preocupar por las expensas Porque el alquiler forma parte de quien Quien alquila, por supuesto Y la deuda es con él Los vecinos reclaman A raíz de esas expensas que se deben Porque por supuesto Cuando alguien no paga Y se acumula mucho dinero El resto de los vecinos Son los que tienen que pagar Claro que sí Esa deuda para poder sostener el día a día De ese edificio muy costoso en Recoleta En este caso en particular El dueño o quien firma ese contrato de alquilar Es nada más que Naceli No está Vicky en el contrato de alquiler Cuando deciden irse a vivir ¿Y quién es el garante? ¿Y quién es el garante? ¿Quién es garante? Garante es la mamá de Naceli Y por ende ¿Cómo cambia este dato, no? El panorama, el mapa Por ende Por ende Los vecinos pueden reclamar Y acusarla Y señalarla Y quizás pedirle lo que quieran a Vicky Legalmente Sí Es responsable Javier Naceli De ese contrato de alquiler Y si algo no se cumple La garante La mamá La mamá De Javier Naceli Naceli que se dé que bromar Y ponga la guita de una buena vez La verdad es esa Él es el padre de la criatura Sin duda Él es el dueño El tipo que sabía dónde se metía Sabía cuáles eran las consecuencias Y llegó el momento Esa es la clave, Luis Debe ser clave Debe ser clave en la vida de Naceli El hecho Que él siempre se quiso manejar Con un perfil bajo Con sus abogados Con las líneas legales Y todo No, Luis, perdón Perdón Si te querés manejar con un perfil bajo No te casás con Vicky Zipolitaki Perdón A eso voy Tenés razón Pero sabés que Le encantó Pero no Le encantó Pero sabés que Pero no me dio consecuencias ¿Sabés por qué? Porque se metía con alguien Que mientras él hacía Evidentemente Vicky Zipolitakis Visualizó Y tomó conocimiento De un par de manejos No declarado De Naceli Y la clave está ahí